Ando yo buscando una chica tranquila, que tenga buenos sentimientos, que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo, la necesito. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amara. Y por supuesto que se sepa menear, oye. Quiero una chica, quiero una yal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!